Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches dependiendo de donde me vean. En esta ocasión vamos a estar preparando unas ricas baleadas hondureñas y vamos a ocupar cebolla, chile y también este queso, este es queso hondureño, es queso duro. Y también tengo yo aquí ajo y crema por supuesto, voy a usar esta y también tengo dos huevos y tengo aguacate, pero aquí tengo también ya uno partido, se me andan cayendo los huevos. Y este vamos a, a ver mire acá están los frijoles, ya están cocidos y vamos a usar este la licuadora, ya tengo aquí este una porción de frijoles y le voy a estar agregando este un poquito de cebolla y también este chile que tengo acá. Vamos a partir un poco de cebolla y le vamos a estar agregando para licuarlo junto con los frijoles y la mitad de este chile, este puede ser chile dulce del verde pero yo no tenía y vamos a licuarlo. Yo le agregué un poquito de caldo de frijoles solamente para que no queden muy, este, blandos los frijoles. Este, y mire este, así van a quedar, a mí me gustan que queden un poquito no muy suaves y aquí voy a ir preparando nuestra cazuela con un poquito de aceite para freírlos. Aquí los vamos a agregar ya una vez que el aceite esté caliente y aquí vamos ya a este, en el proceso de freírlos. Y también voy a estar preparando este, otra cazuela con aceite para freír los dos huevos y le vamos a agregar un poquito de cebolla por supuesto. Aquí están ya los frijoles ya casi. Esto es muy fácil de preparar, mire vamos a agregar los huevos, estos solamente se fríen y ya no tienen ninguna ciencia. Y también les voy a estar mostrando estas tortillas que son, este, según de, tienen fibra y así. Y este, ya vamos a ir poniéndolas a calentar. Yo ya tengo el comal, este, previamente calentado. Y mientras se calienta la tortilla vamos a ir, este, rallando lo que es el queso. Así se raya, este, aquí usted es de su preferencia, lo que quiera. Este, rallamos el queso y este, para preparar nuestra baleada. Usted le puede poner, este, huevo, muchas cosas más. Aquí ya va a ver lo que yo le voy a estar agregando a la mía. Y ya está nuestra tortilla. Y vamos a empezar a preparar la baleada. Este, lo primero que vamos a poner va a ser los frijoles ya fritos. O sofritos. Y lo vamos a, a regar muy bien en toda la tortilla. Esto puede ser al gusto de cada quien, lo que usted quiera ponerle. Yo le voy a agregar un poquito más. Y este, también vamos a ponerle lo que es el huevo. Los dos huevos que estuvimos fritando. Aquí están ya. Recuerde que yo solamente le puse cebolla. Y ahí le agregamos el huevo también. Esto está riquísimo. Déjeme saber usted si usted ya las ha probado, ya las ha hecho. Así. Y ahora vamos a agregarle este, el aguacate. Yo le voy a estar agregando este, más o menos la mitad de la mitad. Y si usted quiere ponerle más, puede ponerle, no importa. Que le quede más grande. Y vamos a agregar este, el queso ya rallado. Mire que rico se ve. Acuérdese que es una baleada hondureña. Y ahora vamos a poner esta crema. A mí me gusta muchísimo esta crema. También puede usar este crema salvadoreña, crema hondureña. Alguna crema que usted tenga por ahí. Y este, así ha quedado nuestra baleada, mire. Y ahora vamos a, esto se come así, se cierra como una quesadilla. Algo así le va a quedar. Este, déjeme saber si usted ya lo ha hecho. Si usted este ya las ha probado. Si le gusta. Mire, ahí está nuestra baleada ya. También se pueden hacer con harina, tortilla fresca. Yo no puedo hacer tortillas frescas de harina. Déjeme saber usted, si usted, cómo las ha hecho, si las ha hecho. Mire, aquí ya preparé otra. Súper deliciosa, súper fácil de hacer. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Muchas gracias por su apoyo. Mire, ahí está nuestra baleada. Y voy a estar preparando otra. Mire qué rica se ve. Mire, nada más. Deliciosa. Déjeme saber usted si, si le gusta. Y este, ya aquí está la otra ya preparada. Muchas gracias por acompañarme en un video más. Espero le guste. Déjeme sus comentarios. Y le voy a estar dejando todo lo que lleva en la cajita de descripción. Y nos vemos en un próximo video. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bye, bye.